Muchísimas gracias por tomarse su tiempo para llamar y poder estar compartiendo una vez más ahí en un programa, en su programa radio. Camilito, ¿dónde estás? Estoy acá en Picún, justo estaba ensillando un caballo para salir para el campo, así que estoy por ir a entregarle un caballo a un compañero y bueno, así es el día laboral. ¿Qué has hecho por esta cuarentena? Y ahora en este tiempo solamente trabajar, practicar un poco con el tema de la guitarra, cantar algunos versos, pero más que eso con ganas de salir, con ganas de salir para los escenarios de viaje con ustedes, compartir con los compañeros, con los chicos que vienen de afuera. Y bueno, nada de eso, trabajar mucho con la pala, con los caballos, estoy armándome una tropillita de potros, así que metiéndole de a poquito a todo. Camilo, bueno, contale a la gente que vos sos de Picún, la capital provincial del viento y que, bueno, que te has criado ahí, contanos un poquito la historia tuya. Sí, bueno, yo me crié acá, soy nacido en Neuquén capital, criado acá en mi pueblo, en Picún, pero desde muy chico veíamos a mi abuelo, a mi papá trabajar con el tractor, por ejemplo, traernos acá a la chacra de nosotros. Todos los días, todos los días, todos los días, porque salíamos de la escuela, del jardincito, según la edad, y nos traían a la chacra, nos enseñaban a prender fuego, a sembrar maíz, a ir a la huerta de yullar. Y después, por el otro lado de la rama de mi mamá, enseñarnos a andar lo que era el tema de los caballos, de ver ellos cómo tiraban el lazo, y entre todas esas cosas, bueno, escuchábamos a los payadores en la radio, escuchábamos mucho a Saúl Buenchu, ¿no acuerdas? Así que, de ahí, un poco, nos gusta este tema de la criollada, ¿no? Camilo, ¿qué estábamos escuchando recién? ¿Qué tema estábamos escuchando? No sé si lo alcanzaste a agarrar algo de lo que estábamos escuchando antes de presentarte. Sí, estábamos escuchando, me parece que se llama un verso que se llama, es la humadera, o por la humadera se llama así, es de un cantor, de un cantautor, de ahí, de la zona del Bolsón, de Chubut, de toda esa zona, para lado de Río Negro, el nombre ha sido medio transhumante también, como hemos sido, como somos nosotros, en busca de trabajo. Y, se llama Chacho Liempe, es un, yo porque, ahí tengo, bueno, una comodidad de parte mía, que es buscar siempre distintos cantores que por ahí no son conocidos. Yo creo que por ahí, a veces, cuando yo he compartido algunas letras, son letras que no son conocidas, letras de algunos paisanos por ahí, que no, no, no sé, ni siquiera a veces están bien escritas, porque por ahí las medidas que nosotros utilizamos son distintas, pero como suenan bien por ahí para el oído, para la guitarra, justo para el acompañamiento, me gusta cantarlas, y a veces, más que nada, por el fundamento que dejan esas letras. ¿Y cómo llegan esos autores a vos? Porque, acá en Picún, por ejemplo, hay una, una cultura muy linda en ese tema de los cantores, hay muchos cantores, y gente de antes que conoce otros, y así, se va, se va transmitiendo. Y después, tengo, por otro lado, a mi papá, que mi papá es muy, también, del tema de la cultura de esta, de lo, de las milongas, y cuestiones así, él, él se desparrama para distintos lados, pero él nos inculcó esto, y él es lo que nos gustó a nosotros, nos apoyó, y nos hizo conocer mucho de estas cosas que él conocía cuando apenas llegó acá a Neuquén. Y mi hermano mayor, también es un loco de esos que anda por todos lados, ahora, por ejemplo, está viviendo allá en el Bolsón, y es uno de los que también me ha compartido mucha música, y me ha dicho, mirá, escuchalo a este paisano, y de ahí, trato de conectarme con alguno de ellos, o cosas así, y bueno, de ahí saco algunas letras. Bueno, tu música, antes de entrar, este, de entrarnos netamente al payador, cuando yo te escucho cantar arriba del escenario, hacer tu individual, tu actuación individual, tiene mucha influencia también de esta Patagonia inmensa, y de esta zona neuquina. Sí, sí, por supuesto, bueno, porque, por ejemplo, eso, lo que escuchábamos siempre en la radio también, y lo que mi abuelo, mis tíos, mis tíos viejitos, ya son fallecidos, son los que siempre nos decían a nosotros lo que les gustaba a ellos, ¿no? Por ejemplo, esos estilos, esas rancheras, los valsecitos, valsecitos con acordeón y guitarra, ¿vio? Todo muy de entrecasa, entonces eso fue lo que yo traté de rebuscarme para ese lado, y que es lo que representa más a la Patagonia, me parece, porque el mismo paisano patagónico se ha identificado con eso, vio que por ahí, lo mismo Saúl Buenchu, encontramos rancheras, encontramos milongas cantadas de otra manera, por ahí hasta más suave, con un relieve en la milonga, no sé si por ahí me alcanzan a entender, pero es algo que a mí me transmite eso, y que lo he encontrado en mucha gente de acá, en los mismos paisanos que yo he compartido, fogones y guitarreadas, y qué sé yo, a uno también le nace medio natural cantar de esta manera y cantar estas cosas de esta manera, ¿no? Camilo, contale a la audiencia y a aquellos que van a ver la nota en las redes sociales, ¿qué edad tenés? ¿Cómo, cómo? No alcancé a escuchar la pregunta. Contale a la audiencia y a aquellos que van a ver la nota en las redes sociales, ¿qué edad tenés? Tengo 23, la edad me preguntan, ¿no? Sí, la edad. 23 años, bueno, más o menos a los 17, por ahí arranqué a los 15, arranqué con todo esto, y después a los 17 a meterle con más ganas. 23. Sí, sí, sí. ¿Tu día? Vos te levantás, contale a la audiencia tu día, tu día a día. Mi día normal, mi día, mi día ya, me levanto a la mañana, preparo, no soy matero a la mañana, no soy matero, tomo un café con leche y, qué sé yo, antes de almorzar a veces o a las 11 de la mañana o si paso por algún puesto de algún vecino, me tomo algunos mates y después salir luego de mi desayuno a ensillar algún caballo o a dar ración al día del trabajo rural, ¿no? A veces me toca salir a hacer leña, a vender leña, otras veces me toca salir a caminar algún potrito, según cómo esté el tiempo. Y estos días, por ejemplo, que ha nevado mucho, que ha estado el clima medio especial por acá, hemos estado haciendo algunas sogas y practicando con la guitarra y con el acordeón. ¿Y vos vivís dónde? ¿En la ciudad de Picún o en otro lado? Ahora estoy más aposentado acá en la chacra de mi papá, que es una casita que estamos armando. Así que de acá pegadito, la chacra del alambre con el campo que tenemos los animales, así que es el campo de la familia materna. Así que yo ensillo acá a la mañana y ya salgo de aquí nomás pegándole trote para el campo y ya salgo mirando algún animal. Incluso estoy parado acá en el alambre, en la tranquera, donde está la medianera con la chacra y con el campo. Esta vida que uno sospecha que es una vida o intuye que es una vida que no la quieren los jóvenes, es más, uno dice, pero en el campo no hay jóvenes. Y uno cuando ve, charla con la juventud, tiene el contacto diario con la juventud, es una vida que llevas, no solamente estamos hablando de tu persona en este caso, sino que es propia a muchos jóvenes de tu edad. Sí, doña Norma, es muy importante eso lo que dice usted, porque yo creo, he escuchado muchas veces decir en gente grande, en, qué sé yo, mayores de 50 años, 40 años, decir, ya no quedan chicos en el campo, ya no quedan entusiasmados. Y yo, la verdad, he visto muchísimos chicos entusiasmados para el campo, para estar tanto de chivero, como tomando algún potro, como alambrador, las tareas rurales, ¿no? He visto muchísimos entusiasmados, pero hay muchos lugares que no se da la oportunidad. Entonces, qué sé yo, yo he sido un privilegiado que he tenido la oportunidad de tener lo mío y después, bueno, la locura de uno, la fortaleza de uno, de tratar de tener, ¿no? Pero he visto muchos chicos renegar y decir, no, si nadie te da lugar, no tenemos el espacio. Y más de uno yo los he invitado y hemos compartido y les he enseñado alguna cosa que yo también he aprendido y que voy aprendiendo a poco. Y qué sé yo, por ahí se trata un poco de eso, de los espacios, ¿no? El campo no tiene futuro para los jóvenes. Yo creo que sí, yo creo que sí que tiene futuro, porque, por ejemplo, yo en este momento, lo digo en todos lados, estoy viviendo de la guitarra, de mi payador, pero también estoy viviendo del campo. Es lo que también me sustenta y es lo que yo quiero, apuesto, porque creo que si uno la afloja, todo se derrumbaría y no quedaría en manos de nadie y uno no podría aprovechar y disfrutar de comerse un asado de un animal criado por uno mismo, ¿no? Camilo, y bueno, ya he hecho esta introducción, ¿cuándo aparece primero la guitarra en tus manos? Yo era muy chiquito, incluso el otro día estaba mirando una filmación que tenía más o menos de tres años, de un tío que nos grababa con esas grabadoras grandes, me acuerdo, y ahí más o menos yo recitaba un poema, que es el Maceta, que lo dije en un audio que hicimos, lo recitaba y me lo aprendía, medio chapurreado, medio me sabía algunas estrofas, pero le ponía el empeño y yo quería participar, quería saber algo, y tenía apenas tres, cuatro años, no me acuerdo, más o menos esa edad tenía, y fuimos a Bolívar, me acuerdo, y me le sentaba en la falda a un tío viejo y le recitaba este verso y él me decía, me pañaba la espalda y me entusiasmaba. Cuando después, más o menos de lo que yo me acuerdo, por lo que tengo luz, ¿no?, de la vida, mi hermano me enseñaba en su guitarra, me enseñaba un mi menor y una milonga, y yo le trataba de poner todo el empeño y apretaba las cuerdas y me dolían los dedos, me acuerdo, pero hasta que por allá empecé a agarrar viaje, a tomar bien la postura, y recuerdo que miraba yo en alguna foto de casés de payadores o en la televisión cuando salía Jesús Marías o por ahí algún otro programa que a veces pasaban jineteadas y mostraban a los payadores, la postura, y que eso siempre es una cosa que me quedó, era la postura de la guitarra enarbolada con el brazo izquierdo levantada arriba y la pose del payador con una pata arriba de una silla. ¿Y cuándo empiezan los primeros versos a arrimarse en la vida de Camilo Suárez? Los primeros versos que yo tomé eran más o menos a los diez años, nueve años, diez años, empecé a aprender milongas, empecé a aprender milongas, empecé a aprender, porque ya ahí había aprendido un poquitito más en guitarra, entonces tenía un profesor de guitarra, un amigo más que nada, un viejito, un viejito muy gaucho, que me enseñaba a tocar las cosas que a mí me gustaban, entonces yo quería ser cantor y me acuerdo que recitaba al principio, pero no era lo mío recitar, porque no tenía esa fortaleza que tienen algunos para recitar, y notaba que yo tenía un sentido de orientación en afinar la voz un poquitito para poder cantar una milonga, y empecé a cantar milongas, empecé a aprenderme muchísimas milongas, empecé a cantar, me acuerdo que me aprendí el rasguido de la huella, canté algunas huellas a los once años, ya subí a algún escenario también a compartir, y de ahí mi hermano también jodíamos con ese tema de que uno siempre entusiasmado con el tema de los payadores, y empezábamos a improvisar entre los dos, íbamos por el campo jodiendo, qué sé yo, porque salíamos a ver los caballos nomás, y ya él me tiraba algún versito, y yo le trataba de rimar también, hacíamos unas medias letras. ¿Esto qué edad estamos hablando? ¿Diez, once años? Y más o menos a los doce años empecé a tirar algunas rimas, algunas cuestiones así, sí, sí, sí. Me acuerdo más que nada por la edad que yo tenía, y que es cuando teníamos los caballos en el campo, cuando los salíamos a ver y hacíamos estas aventuras. Es algo, mira, yo con los payadores que he hablado, no solamente en este ciclo de conversas con payadores, sino en la vida, siempre me han hecho ese relato que entre los once y doce años. Y viene la provincia de Buenos Aires, viene peonar en los campos, en las estancias, ¿qué ha sido un gaucho neuquino joven, jovencísimo niño casi, en aquellos campos? Y allá estuve, bueno, me erradiqué allá varios años, estuve cinco años casi, trabajando por todos esos lados. Tenía 16 años cuando me fui acá a mi casa, mis viejos me entusiasmaron para irme, y yo también entusiasmado por irme, porque siempre miraba lo que era afuera, sin olvidarme de lo que teníamos acá, por supuesto, porque uno nunca debe dejar eso atrás. Y empecé ahí a compartir con amigos, a conocer amigos, chicos, que me invitaban a los campos. Me acuerdo que el primer trabajo, el primer trabajo por día que me pagaron, fue dos días en un tambo, que ahí aprendí lo que era el ordeño y con máquinas. Luego este chico amigo también me llevó a trabajar a otros campos, a trabajar por día con Hacienda, a hacer aparte lo que era la vacunación para Astosa, para las distintas enfermedades que se vacunan allá en la provincia. Y la vida me presentó un hombre, que lo admiro y que yo digo que es el padrino de mis campereadas, de mis cosas, porque desde que lo vi ensillar, me acuerdo, en una rural, para una presentación de más caballos, que se llamaba así, una exposición, lo vi ensillar con una manera muy criolla, por supuesto con el estilo de ellos de allá, con un recaudo de plata, pero él de alpargatitas, muy sencillo, un recaudo chiquito, un sombrero chiquito, perdón, y entré a observar esas cosas y me lo entré a recostar para al lado de él y resulta que este señor tenía o tiene casi 200 animales, o pasando los 200 animales, llegó a arizos, y todos pelajes, oberos, criollos, y este hombre era un referente en la zona, yo no sin saber, era referente en la zona del tradicionalismo, un hombre muy capaz, muy campero también, y fue el que me refugió, y el que me llevó a conocer distintos lados, y hacerme conocer un poco también. ¿Y cómo se llama ese hombre? Poroto Posada, Emiliano Posada, pero le dicen Porote, lo conoce muchísimo el ambiente, ahí en la zona de Bolívar, de la zona de Buenos Aires. ¿Y cuánta influencia estuvo Poroto Posada en Camilo Suárez, en el payador Camilo Suárez? Yo creo que me llevó a reconocer un poco de los principios de uno, porque yo también traigo herencia de esa zona de Buenos Aires, tengo a mi viejo abuelo que era uno de los últimos receros, capataces de tropa, ahí que arreaban de matadero, o sea, de las estancias a mataderos, o distintos traslados de hacienda, y de ahí él me llevó a reconocer un poquito, a contarme historias de los viejos camperos que habían en esa zona, y de muchos payadores que llegaban a las estancias también como caminantes, cuando andaban a veces de crotos también, andaban de crotos y llegaban a las estancias también, y eso me contaba él, y me decía, me acuerdo que una cosa, porque él ama y amaba su vida surera, la zona de allá de Buenos Aires, pero él me decía cuando a veces estábamos a la orilla de la cocina, cantame un verso de Saúl Guanchul, que a mí me gusta la música de la Patagonia, me decía, y eso fue como una ayuda a mí también, a que yo me identifique con mi música, porque de algo sirve, ¿no? Y allá en Buenos Aires, un muchachito joven, que traen su sangre como casi todos los que hemos nacido, por esta zona sangre aborigen, me dijo mi sobrina que no era aborigen, sangre nativa, Sí, originaria, sí, sí. Exactamente. ¿Tuvo alguna dificultad? ¿Surgió algún tipo de discriminación por esa condición? Sí, usted sabe que sí, que una vez me pasó con un hombre, un cantor, también un cantor, que yo le dije de dónde veníamos nosotros, y que nos representamos, identificamos un poquito también, y compartíamos mucho de este tema, y me dice el hombre, ¿y entonces por qué no estás con un fusil allá ayudando a tus indios, a tus indios allá en Chubut? No sé, porque justo en ese tiempo había disturbios en Chubut, y me dice, ¿entonces por qué no estás con tus indios? Y yo le dije, no, uno pertenece a otra cosa, pero sin embargo, si le tengo que decir alguna cosa a alguien, que me diga este tema de falta de respeto, se lo voy a decir también, y voy a hacer conocerlo, que de dónde vengo también, le dije, así que medio asustado, porque no me esperaba la contesta de este hombre, pero sí, esas fueron algunas causas, también en distintos amigos también, que me decían a veces me jodían, también conocí a alguien, que me dijo un día, me vio la cara y me dice, ah sí, me di cuenta, o sea, el poroto me presenta, y me dice, este es allá de Neuquendis, ah sí, me di cuenta, porque tenía cara de paisanito, me dijo, y me dijo, ah por los pelos duros también, me dijo una cosa así, que para mí fue una discriminación, no me gustó, de última, si uno lo es, no lo es, me sentiría orgulloso, y me siento orgulloso de pertenecer donde soy, pero creo que no es la actitud de dirigirse, y menos un chico. ¿Tenés ganas de decir quién fue ese cantor? No, no, porque sería por ahí un compromiso, sería un compromiso, pero yo creo que si el hombre, el hombre se acuerda, tiene memoria, y me ha sentido compartir con distintos compañeros, también de su misma categoría, yo creo que se tiene que acordar, si está escuchando, o si ha compartido, yo creo que se tiene que acordar de mí. llega Camilo a una fiesta del Cholar, y estaba Juan Manuel, y se acerca Camilo, creo que estábamos con Nico Membriani trabajando allí, en ese momento, ¿qué te llevó a decir, bueno, yo ando diciendo versos? Con mucho respeto, lo cuento esto, porque si hay algo que distingue a estos jóvenes, sobre todo estos jóvenes con los que trabajamos, ¿es el respeto con que han ingresado, o se han dicho, mire, yo ando tirando unos versitos? Sí, yo creo que me recosté para ese lado, ¿sabes por qué? Porque vi a un joven, a un chico de mi misma edad casi, luchándola, y tratando de hacer, y haciendo lo que yo quería hacer también, entonces yo creo que eso fue lo que a mí me llevó a recostarme, y a tratar de tener amistad con estos chicos, con Maxi, con Juan, con demás compañeros acá en la provincia también, pero son, lo digo y lo voy a decir en todos lados, que son los chicos que no me han dejado a pata, para poder compartir arriba un escenario con total respeto, con estos dos, con Maxi y con Juan, y que eso siente uno ganas de seguir, y con el mismo respeto de la juventud, me parece. Vamos a escuchar algo, y vos me vas a contar de qué se trata. Vamos a escuchar algo, y vos me vas a contar de qué se trata este tema, y dónde lo has cantado, y dónde te han aplaudido más con este tema. Bueno, con esos temas me han aplaudido muchísimo allá en el norte neuquino, porque yo creo que se han sentido muy identificados con esa música. bien no recuerdo, pero creo que en Tricau Malal le gustó muchísimo, y hasta incluso bailaron esa polquita, que me gusta mucho, me gusta cantarla, porque es una cuestión que siempre la mirábamos, siempre la observábamos, por ahí cuando íbamos a los campos, cuando íbamos a las señaladas, a las marcaciones campesinas, siempre la observábamos a todo eso, y es tal cual, es un cuadro que pinta el valerío de los chivos, de los corderitos, el valerío de los terneros, así que toda esa cuestión, gente llegando, gente llegando de a caballo, con los mejores recaos, con buenas pilchas, eso yo creo que es un precio muy caro, que uno lo tiene en la vida, y que bueno, que ha costado pagarlo, pero lo podemos disfrutar hoy en día, así que me sentí identificado con esa letra también un poquito, y por eso, cada vez que la comparto acá en la Patagonia, noto a veces algunas sonrisas de gente que dice, esto es verdad, esto es cierto, así que es lo que me dan ganas de cantar, es lo que me da, lo que me ayuda a tener ganas de cantar esta música, porque sirve para gente que conoce estas cosas, ¿no? Llegó Don Pedro, por la cuentita, que hace ya tiempo, debió saldar, y le agradezco su sonrisita, pero lo mío, quiero cobrar, usted bien sabe, que lo que... ¿Y la cuentita, Camilo? Me gusta mucho esa canción, porque fue una de las primeras letras que aprendí, cuando era muy chico, y bueno, cuando lo conocí a Don Saúl, le pedí permiso, y me dijo, cantela nomás, compañerito, me acuerdo, me acuerdo que la grabé en una radio de acá de mi pueblo, y ahí se empezó a difundir, y había muchos chicos de mi edad que les gustaba esa letra, y de ahí empecé a cantarla, después medio la dejé un poco de lado, porque ya la había cantado muchísimo por muchos lados, entonces medio como que dejé un poco de lado, pero de todas maneras siempre está ahí en mi repertorio, y también me ha identificado, porque una vuelta me pasó algo muy parecido con un hombre, que me acuerdo, en un trabajo que me hizo levantarme a las 4 de la mañana, para pasarme a buscar, me pasó a buscar, y me estuvo a las vueltas como hasta las 12 del mediodía, fuimos a trabajar, fuimos a trabajar 2, 3 días, y nunca me pagó, entonces de ahí yo dije, estas cosas son ciertas, estas letras son ciertas, y por eso pertenece para uno, uno las tiene que cantar. Y en el arte, ¿quién te debe? ¿Quién te tiene una cuentita pendiente? Y yo creo que hay muchos que yo le he pedido una mano, y que me han dado vuelta la cara, me han dicho, para ser payador se nace, y bueno, yo creo que esa gente me debería una cuenta a mí, o gente misma que cuando he estado cantando, me han hecho cara, gente conocedora, con mucha experiencia en los escenarios, me han hecho cara, y yo me he puesto nervioso, y por ahí me olvidaba hasta los últimos pies, en las décimas, cuando siendo que son muy difíciles, así que yo creo que hay muchas cuentitas por ahí para, no sé si para saldar, pero son cuentas que uno no las tiene en cuenta, entonces es necesario a veces recordarla, para saber a dónde, con quién compartimos, con quién estamos, me parece. ¿Y Saúl Guanchul, qué significa en tu payador? Porque interpretás muchas cosas de Saúl. Yo, para mí, representa muchísimo, desde su vestimenta, su forma de tocar la guitarra, el acordeón, su música, y más que nada, porque, como lo repetí hoy, como lo dije, como lo dije hoy, mis abuelos, mis tíos, lo escuchaban mucho en la materia, escuchaban muchos payadores, pero en esas, mis longas, ellos eran unos vascos brutos, imagínense, mis tíos, mi abuelo, eran unos vascos brutos, que se la pasaban charlando, y a los gritos, y contando historias de ellos, y estaban las milongas a veces, o estaba la música de los payadores, en los cassé de la radio, o en la radio, y ellos no dejaban escuchar a nadie, y uno capaz que quería escuchar, yo era chico, y yo quería escuchar, y me le ganaba al lado de la radio, y no, y cuando aparecían algunos versos de Saúl Guanchul, o poníamos algún cassé de Saúl Guanchul, ellos hacían un silencio, entonces, yo sentía que ellos se identificaban, con este hombre, y la vida, por ahí, un poco usted, un poco las ganas de uno, y yo creo que el hombre también, me llevó a conocerlo, y a compartir con él, muchas cosas, a verlo tirar el lazo al hombre, saliendo de un accidente, ayudarlo a montar a caballo también, agarramos hasta un chancho jabalí junto, entonces, eso me lleva cada día, a admirarlo también, mucho más, y después, qué sé yo, porque uno se identifica con el tema este, de que él siempre canta cosas de campo, y a uno le gusta el campo también. Lo autóctono diría a uno de mis hermanos. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Camilito, y tu primer payada, arriba del escenario, en público. Mi primer payada fue en Santa Fe, fue en Santa Fe, ellos no sabían que era mi primer payada, fue con Sebastián Glasberg, un payador santafesino, creo que es de Sunchal, es este payador, que me dijo, no te preocupes compañero, que yo no te voy a apurar, me dice, y no, y realmente me tuvo un respeto tremendo, este muchacho, que si lo está escuchando, vaya un saludo grande para él, porque me respetó, me siguió al ritmo que yo iba, y eso para mí fue algo grandísimo, y fue un paso muy gigante que di en mi vida, y ahí empecé a poder compartir, a alargarme un poquito más con el tema de la improvisación. Y después, bueno, fui compartiendo más o menos para la misma edad, con otros compañeros también, que muchos se han, me acuerdo, me acuerdo, y no quiero dar nombres, pero se han quedado en el camino, por ahí, porque no los han apoyado, pero también he compartido con ellos, ahí en, me acuerdo que en una, en una peña que se hizo en un paraje ahí, de la zona de Bolívar, e improvisé con un chico, que le improvisaba muy bien, cantaba muy bien, unas milongas bárbaras, y armaba muy lindas décimas, para mi gusto, por ahí, y para el alcance mío también, pero se han quedado en el camino, y bueno, mi primer payada, en fin, han sido esas, esas payadas, y ha sido esa payada especial, que tuve con, con ese compañero, con Sebastián Glass. Decís recién, este, han quedado en el camino, porque no los han apoyado, ¿qué es sentir el apoyo, para un joven? Yo creo que el apoyo es mucho, porque uno de muy chico, tiene que romper, con timidez, con, con vergüenzas, que puede sentir uno, con miedos, que los miedos son grandísimos, los nervios, antes de subir un escenario, y que esté alguien acompañándote detrás, yo creo que esas cosas, sí, se sienten, por supuesto, porque es uno el que está arriba del escenario, pero tenés alguien abajo, que te está apoyando, que te está acompañando, y eso es importantísimo, que alguien te lleve, te haga conocer, que por supuesto, que no te utilice, porque también he conocido muchos casos, de gente que han utilizado a otros, para poder, hasta, qué sé yo, darle 100 pesos, cuando el otro ganaba 50 mil pesos, seguramente, que yo creo que, que eso es un acompañamiento también, así que, lo he sentido, y gracias a Dios, he sido un privilegiado en eso, que, que nunca me tocó alguien, que pueda vivir de mí, o que me haya utilizado, alguna vez por ahí, me pudo haber pasado, supe esquivarlo, tuvieron las intenciones, capaz, supe esquivarlo, o me, me pasó algo en ese momento, que no quise, y, pero soy un privilegiado, creo yo, que no, que no he sufrido esas cosas, y que he tenido muy buenos compañeros, y gente que me, que me ha apoyado, así como me ha apoyado usted, que me ha acompañado muchísimo, y como me han apoyado mis padres también. Recién decías que, que en esta primer payada, con Sebastián, te dice, no te preocupe, este, no te voy a apurar, vinieron después, muchas payadas, y payadores, de mucho fuste, como Carlitos Marquezini, como Nico Membriani, mismo Saúl, este, el Tato Vaquero, que recién estábamos iniciando, el programa, con, con esa payada, que es un payador, muy, muy contrapuntero, ¿te apuraron? No sé si estará bien dicha la palabra apurar, porque, también me ha dado el lujo ese, de compartir, de payar, de improvisar con compañeros, muy buenos, muy buenos, me ha pasado, capaz, que me han, me han pegado algunas apuradas, y, y he tartamudeado, pero, he sabido salir del paso, y, y he sufrido arriba del escenario, y he querido decir alguna cosa, y me salen horrible, porque, recién ahora, uno, es jovencito, y bueno, entonces, por ahí, cuando otro compañero, eh, invita el contrapunto, eh, invita a, a hacer algo, no sé si para reír, o para reclamar un tema también, a veces, eh, me ha costado, y eso lo he sentido como un apuro, pero no sé si con malas intenciones. Eh, rememora algún momento de, de algún apuro que hayas tenido. Eh, me acuerdo, por ejemplo, eh, con Maxi, con Maxi Sala, en una, en una payada, imagínese, eh, un chico con la misma experiencia mía, capaz que un poquito más, o un poquito menos, no lo sé, pero, eh, Maxi me pegó una apurada, que yo me empecé a poner colorado, y no sabía, no sabía qué decir, eh, y, y bueno, y terminé cerrando una décima, diciendo que, creo que cualquier otra cosa, eh, que no me acuerdo bien dónde fue la payada, porque hemos payado tantas veces con, con Maxi, con Juan, con Carlitos, pero, pero no, después con Carlitos Marquezini también, eh, sentí, sentí un día que me apuró ahí en Zapala, eh, con una payada muy linda que hicimos, pero, a mí me agarró la cara rotés y, y me animé a decir algunas cosas, así que, o sea, a, a salir del paso, y, y bueno, pudimos compartir, y aparte, Carlitos es un, un hombre muy gaucho para nosotros, así que, eh, no, no, creo que serían incapaces de pegarnos una apurada para dejarnos en vergüenza arriba en escenario. Bueno, la grandeza, eh, la humildad de los grandes, como decimos nosotros, y la grandeza, valga la reiteración, de los grandes también, es precisamente, elegirse como grandes, este, eh, potenciando a los que recién empiezan, eh, y eso es maravilloso. Claro, claro que sí, doña Norma, porque, usted se imagina que, vio que muchas veces hay gente que hace cosas que le han hecho a ellos, y, y yo creo que eso es algo que nunca se sana, que siempre está ahí, siempre queda adentro en el, en el interior de uno, y no poderlo sacar naturalmente, o de linda manera, lo hacen con bronca, con la misma bronca, que a ellos le han hecho cosas, y se lo quieren, se lo quieren hacer a un chico, y, yo creo que ahí está el espíritu de la persona, eh, del que es grande, con, con todas las letras, eh, del que es grande en verdad, es el que ha sabido superar eso, y no le pega esos apuros a un chico sabiendo, eh, queriendo hacer, eh, cosas que, que le han hecho a ellos, ¿no? Y ahí en una mesa, está, eh, Carlos Marquezine, está Juan Manuel, está Maxi, está Nico Membriani, está Santiago Vaquero, está Pedro Sauidé, no sé con cuánto has compartido, está Cristian Benite, está Saúl Guanchul, eh, está Liliana Salvat, y está Camilo, ¿lo dejaron de lado a Camilo en algún momento en esas mesas? Jamás, jamás, ellos todos me han, me han acompañado, me han, incluso, por ahí uno vio que es medio sumiso, trata de no meterse en algunas charlas, pero ellos, te, te abrazan, y te meten en las conversas de cada uno, y eso es, es importantísimo, porque ahí se nota el compañerismo también, ¿no? Camilo, y, te voy a dar un par de nombres, y vos me vas a decir, este, eh, que, cuál es, cuál es tu opinión, ¿no? Este, bueno, Saúl Guanchul, vamos a decir como payador, ¿no? Como persona, vamos a aclarar, Saúl Guanchul. Sí. Como payador. Como payador. Sí. Eh, yo creo que, que ha hecho muchísimo, eh, como payador, por ahí, yo lo, lo tomé ahora de grande, eh, de arriba de un escenario, por ahí puede que le cuesten, algunas cuestiones, como, pero, creo que, que su experiencia es intachable, y he escuchado algunas payadas, muy importantes de ellos, en, en distintos escenarios, y yo creo que ha superado, mucho, de lo que otros no han podido superar. Carlos Marquezini. Y, Carlito, vamos al, al, a un refrán, muy conocido, que la tiene atada, la tiene atada, es un, no, yo creo que no tienen, no, lo que pasa que también, están en, en plena, yo creo que la cabeza se agota, ¿no? De tanto andar, de tanto conocer gente, y también se va deteriorando, el, el arte de uno adentro, me parece, qué sé yo, por ahí lo que uno observa, porque, pasa en todos, pasa en todas las personas, pero más que nada, en el que anda, y Carlito, o sea, es un profesional en ese sentido, porque, él ha sabido, eh, tener una conducta muy linda, que es la que nos muestra a nosotros, por supuesto, yo no, no sé cómo será su vida, o cómo habrá sido su vida, pero la que nos muestra a nosotros, es una conducta muy linda, y es la que le lleva a él, tal vez, a estar arriba de un escenario, muy lúcido, y, qué sé yo, jamás lo he visto, eh, tartamudear, a la hora de decir algo. Juan Parada Curbelo. Juancito, es un muchacho, que a mí, yo lo amiro muchísimo, con el tema de la improvisación, con el tema de, 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 de la payada, porque, tiene un dominio muy grande, tiene un dominio muy grande, en lo que, en, en, en las, en las décimas, y en, el transcurso de la payada, ¿no? con el otro compañero, él ha sabido plantarse muy bien, capaz que a la hora de decir algo, pero también a la hora de que le dijeron algo, a él, lo ha sabido tomar, y lo ha sabido, eh, devolver con muy, con, con mucha altura también, y con mucha ligereza también, es que eso es lo, es lo más importante, y admiro eso, admiro esa condición que tiene, porque, a mí, a mí más de una vez, me, me ha pegado, también me ha pegado unas apuraditas, y, y que uno, yo, y que, yo, por ejemplo, teniendo la misma edad, creo que soy un poco más grande que Juan Manuel, eh, no, y casi la misma experiencia con el tema de la, de la improvisación, de, de salir a los escenarios, eh, él ha superado todo, cosas que yo todavía las estoy, eh, rompiendo en mi vida. Santiago Vaquero. Y Tato tiene ese modo que a mí me encanta, porque Tato es de esos que te dicen las cosas sin vergüenza, eh, con todos los nervios también, lo he notado muy nervioso arriba del escenario, pero, pero es de esos muchachos que te dicen cosas, aparte con una, con una chispa, con una, con una gracia, que, que a nosotros, los jóvenes, nos encanta eso, y no, y no, y qué sé yo, a veces, muchas veces lo hemos tomado como ejemplo, y como un modelo a, a seguir, a la hora de improvisar. Maxi Salas. Y Maxi también tiene, lo he notado muchas veces, días que, que ha estado medio bajoneado, y que no ha podido por ahí manejar alguna payada, pero otra, cuando él anda lúcido, que anda bien, que ha descansado bien, eh, muy ligero, muy chispa también, eh, cuando, para, para captar las cosas que, que le, que le dice otro compañero, y eso, eso creo que es importante, porque son cuestiones que, que uno las conoce, y que son difíciles, a la hora de payar, tener la capacidad de escuchar al otro compañero, y captarla, y poder responder en esa, en ese tono. Nico Membriani. Y Nico Membriani, eh, yo creo que, la ligereza que tiene, para la hora de improvisar, en distintas medidas, en distinta música, también, eh, creo que es insuperable, en ese sentido, por toda su juventud, por su experiencia, y después, por todo lo que han dado, ya, ya ha roto, con el tema del payador. Él ha sido, el que nos dio a nosotros, eh, el que nos abrió, la tranquera, a, a muchos de nosotros, muchos chiquitos, que veníamos de atrás, eh, nos abrió la tranquera, él, rompiendo con esa estructura, de que solamente los viejos, eran los payadores, y él nos mostró otra cosa, y a la hora de improvisar, eh, con mucho respeto, de esperarnos, de él, marcando su actitud, por supuesto, pero, pero siempre, compañero con uno. Y a Camilo Suárez, eh, ¿cuál es su deseo? Si en este momento, viene, el hada madrina, de los payadores, o el hado madrino, y le dice, bueno, te pedí un deseo, como payador, siempre hablando. Que me regale una guitarra mejor. No, yo creo, eh, no sé si pediría un deseo, si el deseo sería, de que, de poder seguir compartiendo, con este tipo de gente, eh, de seguir aprendiendo, de todos ellos, y que, se le abran más luces a uno, porque uno, como juventud, a veces ve poquitas cositas, ¿yo? No tiene la vista de, de pez, de pez, como dice mi mamá, eh, que se nos abran más luces, que se me abran más luces, para poder, de captar ciertas cosas, que a veces las dejo pasar de largo, y que no las puedo llevar a cabo, eh, a la hora de improvisar, como a la hora de, de salir al camino también. Eh, yo creo que ese, ese es mi deseo, ese, eso es lo que, lo que yo quisiera para, para mi vida. Bueno, pero Camilo, este, esa vista de pez, eh, se adquiere con los años, son los golpes de la vida, lo que te hacen abrir los ojos, así que disfruta de tu, de tu juventud hermosa, y a dónde va el payador de Camilo Suárez. Eh, yo creo que, eh, lo que yo quiero, seguir con este tema, de salir a cantar, una, es poder, eh, echarle un pesito más a la, a la olla, una presita más de puchero a la olla, y, y creo que otra es poder, dar un mensaje, ¿no? Como todo, como todo lo hemos, lo hemos hecho. Eh, no sé si, más de una vez, hemos compartido de que, por ejemplo, a mí no me gusta, no es que no me gusta, pero si, voy a un escenario, de, de un encuentro de payadores, o una jineteada, a trabajar, por ahí capaz que, me gustaría más, un escenario de un encuentro de payadores. Uh-huh. Pero, pero el mensaje por ahí, porque, porque el mensaje a veces, en un escenario, se puede, se puede expresar de otra manera, en las jineteadas, por ahí solamente son floreos, más que nada por eso. Pero, después, a dónde va mi payador, yo creo que vas a poder, subsistir un poquito más de esto, a subsistir un poco más, a ayudar, qué sé yo, mi vida, y poder seguir conociendo lugares, nada más. ¿Y tu sueño como payador, cuál es? Mi sueño como payador, eh, no sé si por ahí abrazar a otros, pero es que hayan más payadores, y que haya mucho respeto, y más compañerismo, en el, en, en los payadores. Ese sería mi sueño, y por eso, yo trato, de cumplirlo todos los días, de, de, de tratar de ser compañero con los demás. Camilo Suárez, eh, payador de Picuno de Fugo, estoy profundamente agradecida, de este rato que, que te hemos robado, de tus actividades, este, rurales, eh, que estás ahora en, en el campo, y profundamente agradecida, de tu existencia. Te mando un abrazo grande, Camilo, y que estés muy bien. Bueno, doña Norma, muchísimas gracias, gracias por, el espacio, por el tiempo, eh, regalado también, para poder, hacerme esta hermosa nota, que, la verdad que a veces, hacen falta, porque son también las que ayudan a veces a, a aprender de más y, y, y qué sé yo, a tomar más coraje a veces para salir también. Así que agradecido con usted, por todo lo que no, nos ha brindado, por, los espacios que nos ha abierto, las tranquilas que nos ha abierto, también, eh, desde su casa, hasta, los trabajos que nos ha brindado, y, más que nada, hoy poder estar en su audiencia compartiendo, que yo creo que eso no debe ser nada fácil, eh, para usted ganarse una audiencia muy linda también, eh, así que, que usted no, nos comparta con ellos, eh, agradecido totalmente, y, bueno, saludos para, para su mamita, y para toda su gente. Eh, Camilo, te leo un mensajito, que dice, feliz día de la cultura nacional, ese muchacho Camilo, muy lindo representante de nuestra cultura, creo que sí Camilo, así que abrazo grande, payador de Picunla y Ufú, Camilo Suárez, muchas gracias. Muchísimas gracias, saludos.